Uy, pedazo de bombón A ver su pilín ¿Me ahorcas? ¿Tú? No, me quiero morir Ya me siento feliz, coche tu madre, poe de música feliz Música feliz ¿Cómo se puede dormir en segundos? Es una cosa impresionante Y se duerme a profundidad Yo te quiero, la verdad te quiero mucho Pero... Como que a veces caes mal No me veas No me veas No Ya No Dame algo de tu amor Hola Ah ya, suficiente amor No me gusta esta mierda sentimental Ven acá Ahora que ya estamos solos ¿Qué me quieres hacer? Ay, te digo que se me antojaba hacerte No es pesadillas, pero pues se me acabó el gas ¿Qué te gusta más manejar? ¿Carro o camioneta? Lo que más, más, más me gusta manejar Es a mi viejo Ahora ponlo duro Ya lo puse duro Estoy fuerte Uy, fuertísimo Un taquito de tuano ¿O cómo se llama? Tuétano Ah, tuétano Celosa yo? Psss, pero por favor Yo no soy celosa Soy detectora de zorras Psss, las olfateo Pssts, las olfateo PINCHI PERRO ENVIDIASA Si yo, si tú quisieras ser yo No, si yo fuera tú, tú quisieras ser Mí